Yo les bendiga hermanos, estamos una vez más en otro tutorial En esta ocasión quiero compartir una vez más un coro tradicional Titulado, Lávame en tu sangre salvador Lo voy a cantar para que miren más o menos que coro es Que mi vida entera esté Consagrada a ti Señor Que mis labios alabran Hablen solo de tu amor Lávame en tu sangre salvador Límpiame de toda mi maldad Traigo a ti mi vida Para ser Señor Tuya por la eternidad Ok, entonces la primera parte sería en mi mayor Si mayor Volvemos a regresar a mi mayor Hacemos un sol sostenido con mi Hacemos la mayor Volvemos a regresar a mi Si mayor Y regresamos otra vez a mi Que sería primeramente esto Que mi vida entera esté Consagrada a ti Señor Que mis labios alablan Hablen solo de tu amor Hacemos este puente para caer ya el coro Hacemos si con re mayor Y hacemos si bemol con este acorde Que sería re, mi y sol sostenido Para caer a la con do sostenido menor Después hacemos la con si Y hacemos mi Hacemos nuevamente el puente Do sostenido con la Si mayor Y volvemos a caer a mi Ahora hacemos Si con la Ahora si mayor Para caer a mi mayor Hacemos sol sostenido con mi Para hacer la Ahora hacemos re con este acorde Que sería do, mi y si Y hacemos mi Si con la Y después hacemos si Y caemos en mi Para finalizar Entonces Hacemos el puente Lávame en tu sangre Salvador Otra vez el puente Límpiame De toda Mi maldad Si con la Traigo a ti Mi vida Sol sostenido con mi Para caer a la Para ser señor El acorde que les dije Y caemos en mi Fluya Por la eternidad Que mi Vivente Aquí pueden hacer Los arpejos Que les digo Hacen la escala Miren Mi Si Mi Fa sostenido Sol sostenido Y aquí hace con la mano derecha Si Mi Y si Que mi Vida entera Esté Consagrada A ti Señor Que mis labios Hacen la Hable Hable Solo De tu amor El puente Lávame En tu sangre Salvador El puente Límpiame De toda Mi maldad Límpiame 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 Para finalizar Puedes hacer La con Do sostenido Menor Límpiame El acorde Con Re Este Y haces Mi Mayor Un ejemplo Tuya Por la Eternidad Ok hermano Que el Señor Te bendiga Y que te sirva Mucho